¡Hola! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta décima parte de este llamado Singularity. Continuamos por aquí encerrados en la isla de Katorga 12, encarnando al marine estadounidense llamado Renko. Bueno, estamos por acá exactamente desde donde nos habíamos quedado la vez pasada. Por ahí descubrimos el grupo que le estábamos siguiendo la pista en capítulos anteriores. Pese al parecer se dividieron y pues los mutantes los mataron. De hecho por ahí estamos viendo uno, véanlo ahí está. Y pues bueno, esto está súper interesante. Tenemos que... que ya no me acuerdo qué tenemos que hacer. Dice ve al puerto, encuentro al tren. Listo. Vale, entonces vamos a continuar. Antes que nada pues agradecerles a las personitas que nos han estado siguiendo. Lamento si este episodio se ha demorado un poco en subirse. Es que no... ahí han dado un poco a tarea de tiempo. Pero no importa, siempre queda un tiempo para distraer la mente y distraernos del mundo real con estos espectaculares videojuegos encarnando personajes totalmente fantásticos. Excepto por ese. Porquería esa. Listo. Entonces. Vamos a ver si me pongo al día porque ya no me acuerdo bien cómo íbamos. Ey, papá. Molesté. Por ahí me han estado diciendo el... Bueno, su usuario en YouTube es Crecer. Un saludo para Crecer que nos ha estado acompañando ahí en el gameplay de Singularity. Me ha estado diciendo de hacer... De revertir a algunos personajes malos. Aún no sé exactamente qué es. Pero pues vamos a tenerlo en cuenta para poder hacer esa reversión, entre comillas. Saludo para el usuario Crecer. Que nos ha estado acompañando. De todos los que nos han estado acompañando y por ahí dejando su like. Recuerden dejar su like. Con eso pues me motivo más para subir los capítulos y subirlos más rápido. Listo, vale. No se me queda nada. Creo que no. Creo que no. Mira, aquí ya podemos abrir la puerta, pero pues ya para qué. Uy, para eso la abrí. No me parece. Bueno, recuerden que eso lo estamos jugando en dificultad difícil. Listo. Uy, 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 carajo. ¡Cállese! No, 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 no. Quédese aquí. ¿Qué también? No, quieto, quieto. Fuera de acá. Eso, muera sin cámara lenta. Ese tanque es lo más inútil que he podido ver. ¿Cómo carajo se iba a demorar tanto para estallar? Creo que le he disparado con esta. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Sí, ok. No hemos vuelto a ver a Katherine. Ella se separó del doctor Barisov, que por ahí anda. Pero no la hemos vuelto a ver. Desde que viajamos al pasado, creo que no la hemos vuelto a ver. Vean, vean, confundo y controles. Por desgracia, hemos tardado en darnos cuenta de que las criaturas son ciegas. La muerte de Alexi ha sido innecesaria. Si hubiéramos pasado junto a las bestias en silencio, seguiríamos vivos. Lo siento por fallarte, Alexi. Por fallarnos a todos. Vale. Bastante interesante. Las bestias son ciegas. ¿A qué se refiere? Porque las que hemos enfrentado no son para nada ciegas. Bueno, tal vez, tal vez supongo yo de que hay otro tipo de mutantes el cual es ciego. Hay que tener en cuenta eso para ver si podemos pasar sin que nos vean y así no gastar municiones. Allá hay una nota. Muévete despacio. Las criaturas son ciegas y rechonan ante los ruidos. Debemos estar bastante cerca. Ahí está Catherine. Muévete despacio. Los revertidos son ciegos. Vale. Se está cenando alguien ahí. ¿Será que me escucha si atraigo eso con esto? Ay. Se me escuchó. Ya. Bueno, vamos a ir despacito. Para que no... ...nos detecten. Carajo, ese está demasiado cerca. Muévete, muévete, muévete. Rápido, pero a la vez despacio. Y hay otro. Ya. Hay más. Uh-oh. Creo que... Voy a pasar aquí despacito para que este no... ...no se dé cuenta para ir allá por esa tecnología de 99. Ay, ahora este se metió acá. Y allá yo veo un problema grandísimo. Bueno, esperemos de que ese se mueva. Ese como que se va. Quieto. Quieto. Ok. Uf, se estuvo cerca. Acá muy despacio. Por poco y se da cuenta ese. Y ahora aquí este está durmiendo. Y esas cosas ahí. Esos rayos. Las plantas mutadas. No, pero esa cosa. Esperemos de que no estire un brazo y no se alcance a tocar. Vale. Acá. Vamos así acá. Sí, muy despacio. Bien. Está infestado esas cosas. Vale. Carajo. Carajo. Ya. No mentiras, no. Hay otro más allá, no. No me puedo mover. ¿Qué demonios? No me puedo mover. Ya. Me estaba trancando algo. Vale, este se va para allá. Vamos hacia allá a coger esa cosa de 99. Espacio, despacio. Eso. Y aún no es de que estamos un poquito más alejados de ellos. Ya podemos andar un poquito más rápido. Pues cuando estamos pasando al pie, pasar excesivamente despacio. No se van a dar de cuenta porque se me viene toda esa camada. Carajo. Hacia acá, hacia acá, hacia acá. Está mejor. Hay más espacio. Sí. Muy bien. Vale, y ahora mi pregunta aquí es ¿por dónde? Esa es por acá, ¿cierto? No, no puedo pasar. No, toca desactivar esta cosa. Ay, Dios. Quieto. En el peor de los casos, pues le doy un escopetazo y ya. Ya. Nos vemos. Cogemos y hacemos esto. Y así ya no nos pueden seguir. Muy bien, pasamos. Pasamos. Ah, ese ya está detrás de las rejas. Cállate, pinche mutante. ¿Será que por aquí hay más? No veo más. Yo lo creo son esos huevos de araña. Que las arañas son asquerosas. Ay, también me habían dicho por ahí que usar el DMT contra las arañas. Ocurre algo con las arañas cuando uno las usa. Pero no sé qué. Tocas ver. Y tocas ver también aquí por dónde es. Ah, es por allá. Me vuelvo a encontrar las arañas. Uso la reversión del tiempo contra las arañas. A ver qué es lo que les pasa. ¿Por dónde es? ¿Por acá o por allá? ¿Es por allá? Aquí hay estas cosas. Muy bien. Necesito más botiquines. Apenas tengo dos. Me electrocuté. Me quitó resto de sangre. Carajo. No las había visto. Ah, qué genial. Nada más bello que ver a esos mutantes freírsel. Vamos a echarles un vistazo a ver qué tal son. Son igual de feos a los otros. Son un poquito más pequeños. Y se les salieron las tripas por la piel. Y vale. Ahora, ¿por dónde es? ¿Por ahí no es? ¿Por acá, cierto? ¿No? Bien, ¿y por dónde es? Ah, es por acá. Pequeño el huequito para no verlo. ¡Oh, carajo! Ah, no alcance. y se alcanzaron a estallar para usarla la cosa del tiempo del dmt estar pendiente a ver si salen más es que son muy rápidas esas cosas guardando contenido muy bien tenemos que me aparezcan esas arañas en manada las arañas en manadas lo peorcito que puede haber más revertidos no me van a salir arañas acá porque dices que pero como carajos está saltando así eso no tiene sentido vamos a pasar ligeramente rápido acá antes de que este venga y los tranquilos muy calmamente ahí está comiendo está comiendo al amigo silencio silencio muy bien listo listo Esto aquí que tocará, venga, a ver, hacemos esto, sacamos esto para acá, si es que se le da la gana de salir, salga, maldita caja, a ver, si es así, no, yo creo que más bien tengo que usarlo para acá, ¿cierto? Creo que sí, eso sí, mucho mejor, ahora ese es el que me tiró eso, me dio una mejora de arma, los mutantes no son del todo malos, también son buena gente, son buena onda, qué buen corazón, listo, vamos a escuchar este audio a ver qué nos dice. Más o menos, tenemos que salir de estas malditas cloacas y llegar al ferrocarril, allí deberíamos poder encontrar una locomotora que llevar al puerto, por desgracia tenemos que movernos despacio, tenemos muchos heridos y las criaturas son muy fuertes y astutas. Anoche tuve una pesadilla en la que Peter moría, ojalá no fuera más que un sueño, pero sé que se ha cumplido. Vaya, pobre esa gente que tuvo que escapar de todo esto sin tener la menor idea de qué era lo que pasaba, lo peor de todo es que no eran soldados ni naves, ni tenían armas ni nada, pues nosotros pues bien porque tenemos nuestras escopetas y nuestros ametralladores con los que podemos enfrentarlos. Me imagínense sin armas, ahí sí es que ya se tornaría un juego más survival que no de acción, así como al principio, al principio se tornaba bastante survival. Porque eso estaba muchísimo. Vale, veamos, supongo que tengo que traer la caja otra vez. A ver, volvemos acá, volvemos nueva y ya, encuentra el tren y ve al puerto, se te acaba el tiempo. ¿De dónde carajos salen esas notas? Es como si alguien me estuviera aquí andando. Esas notas tienen ahí su misterio guardado, en su secreto. Las podemos borrar y todo, que es lo peor. Claro que sí, Catherine. Voy para allá. ¿Cuánto pueda coger este batequín? ¿Más monstruos? Carajo. Monstruos están en todo lado. Vamos a ver la escopetica. Otro que está teniendo pesadillas ahí. Bueno, acá no hay nada, esperemos que se pase. No sé qué quedará allá, pero hacia allá, hacia esa dirección, creo que había una máquina para mejorar armas o para mejorar... Bueno, no sé, algo. Ay, no, como que es el DMT. Cuidado, las patrullas de Dimitsev nos buscan por todas partes. No, pues que no entren acá o si no alertan a todas estas cosas. Sí, una mejora del DMT. Revertir. Usa Q dos veces rápidamente para convertir a un soldado en un revertido. Ah, vale, esto era lo que nos estaban diciendo por comentario, de que hiciéramos eso para... Bueno, por ahí creo que es el camino. Que lo hiciéramos muchas veces. En este momento no se ve exactamente qué era, pero ya todo empieza a tener sentido. Sí, muy bien. Vamos a hacerlo. O sea, lo que... Ay, es que aquí está hasta durmiendo y no quiero despertarlo. No, 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 no se estira y no se mueva. Ya. ¿Y qué hay? Sabía que no eran vano. Y aquí hay esto. ¿Puede ser municiones? Sí. Y allá se nos quedó tecnología DMT y una caja. No sé por dónde será eso. De pronto es más adelante o de pronto ya la pasamos. No sé, en todo caso no me pienso devolver. Silencio, silencio. Listo. Creo que entonces el revertido escoge a los humanos y los convierte en monstruos. Creo que es. Carajo, humanos. Son los de Demichelo. Vale, vamos a ver qué hay por acá. De que no se nos vengan los monstruos. ¿Es uno? Eso parece. Está meditando. Ah, creo que aquí es donde estaba la caja y la otra cosa esa. Listo. Pero ahorita no estaban esos ahí. Qué mentira, llegaron. Acabaron de llegar. Ahorita que miré por ahí no estaban esas cosas ahí. Uy, perdón. Vale. Por allá escucho a los hombres de Demichel. Bueno, vamos a intentar usar el coso de revertido. A ver qué tal es. Buenas. Oh, qué genial. Muy bueno. Convierto a sus compañeros en monstruos. Eso está muy genial. En serio que sí. Oh, oh. Bueno, esperemos a ver si es... Sí, efectivamente. Ah, ya se les detrás. Nada, ya nuestro colega hace todo. Ah. ¿Qué se hizo? Va subiendo por allá. La demora es que esos empiezan a hacer ruido, a disparar o algo así. Ese se les va detrás. Maldita sea. Este sitio está lleno de hombres de Demichel. Cuidado, Renko. Ahí va el otro. Ay, no lo maté. Se me descargó él. Ahí va otro. Otro revertido. Y lo mató. Sí, señores. Oh, qué genial. Eso de revertir está muy bueno. Nos da bastante poder. Pero bueno, banda. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo 10. Un capítulo con bastante sigilo. Atravesando esas clovacas infestadas. Esas cosas. Muchas gracias por acompañarnos en esta parte. Y recuerden que si les gustó. Y si quieren. Dejen su like. Si quieren comentar algo. Ahí está disponible la caja de comentarios. Por si lo quieren hacer. ¿Listo? Gracias por acompañarnos en esta sesión de juego de Singularity. Y nos veremos ya en la próxima parte. En la parte 11 de este juegazo. Chao. Así que estén muy bien. Nos vemos. Y nos vemos.